¡Aaaaaaah! ¡Levántate! ¡Eso cabrón! ¡Ja ja 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 ja! ¡Let's go! Dildomínguez ha aparecido gente en Marbella ¡Cómo chingados que no! Les presento gente a Dildomínguez probablemente, digo, se está un poco más juvenil acá, con pelo pintado acá medio cholo, pero bueno, ese pedo ahora está muy in, wey, muy juvenil el desmadre, wey, ¿no? ¡Let's go, wey! Bienvenidos a Warzone, trate empezó el pinche cagadero, ¿qué pedo, carlo? hay que se arme acá la pinche pistoliza ok, bueno, ¿sabes qué les iba a decir, wey? ¡Ah, sí! Me quise ver un poco humilde, wey, en esta en esta situación, wey ok, y esta es mi casa, wey se las presento, es una casa o sea, si tú vas al DF y todo ese pedo, wey, si te encuentras una pinche casa así, wey, así, un pinche árbol así, random y así let's go, doble cochera, wey, pa'l pinche bocho y pa' meter la moto del Uber Eats y listo, wey, bacherita así, nada más así y mi segundo, mi segundo nombre es un milepón wey, mira, pa' entrar a mi casa tengo que pasar por el árbol aquí está mi casita sean todos bienvenidos a la casa de Dill Domínguez, wey ok, está mamadísimo, papá, apenas apenas así, wey este, es mi casa, wey está bien triste, yo lo sé, wey está todo oxidada, no tiene muebles ok no hay muebles ni nada este, no sé ni cuántos cuartos tiene a ver, tiene un cuarto, wey y luego acá tiene otro cuarto ok y luego acá vea, y el baño y el baño, chaval yo creo que este ¿dónde voy a cagar, wey? ¿qué pedo? ¿y el baño se les olvidó? ¿a chinga? bro va a tener que salir al árbol todo el tiempo, ¿no? que la chinga la mamalona, compadre la mamalona, gente ¿qué tal, wey? apaga, está chida la piche droquita ¿eh? ay, wey sí, es la tacomita, wey otro limón para el caldo ok supongo que no sé, wey vamos por acá, wey para el gimnasio no hay nadie aquí piche gente que no hace ejercicio les vale nepe ah, mira sí, sí, hay alguien haciendo ejercicio buenas, caballero hola ¿cómo le va? ¿un poco de ejercicio o qué? un poco de ejercicio mira cómo cojo la pesa a ver, a ver se nota que estoy fuerte, ¿verdad? sí, sí, sí tiene un excelente cuerpo ¿cómo le hace a alguna dieta en especial? exactamente sí, bueno estoy una dieta a base de huevos y de y de patatas fritas etcétera huevos y papas ah, las papas dicen que son buenos para hacer crecer la nalga ¿no? la pumpi para levantarla no lo sé no lo sé la verdad ¿usted trabaja en el gimnasio? no señor vengo a hacer un poco de ejercicio también ajá pues sabe que tiene que inscribirse ¿no? antes de poder hacer ejercicio ¿cómo que me tengo tengo que pagar inscripción? a esta ciudad todo caro quiero quiero decirle una cosa y que quede entre usted y yo son 200 dólares me parece una verdadera estafa ¿200 dólares por el gimnasio? bueno ¿y incluye entrenadora personal? no sé ¿algo? no incluye absolutamente nada que yo sepa ¿y dónde me inscribo? supuestamente ven sígueme a ver ¿cómo se llama por cierto? ah este soy el señor Domínguez Dill Domínguez Dill Domínguez Dill Domínguez el señor ¿y usted cómo cómo se llama? yo soy NC Revolver y voy a hacer una estrella del rap NC Revolver ¡oh! ¿a poco rapea? trae acá este las barras y todo el show exactamente pronto escuchará de mí más allá de mi persona no pues qué bueno digo me siento ya me puse nervioso estoy frente a un próximo artista artista ya lo soy me falta ser famoso amigo muchas gracias por las palabras muchísima muchísima suerte muchísima suerte acuérdate que tu primer fan fue Dill Domínguez Dill Domínguez encantado es todo un placer conocer a mi fan de cerca al rato no voy a poder conocerte ya con el ser rodeado lleno de lleno de viejas por todos lados de mujeres enseñándote los pechos no te van a soltar nunca cómo lo sabes cómo lo sabes me caes bien Dill Domínguez me caes muy bien ¿ya diste algún autógrafo? me gustaría tener tu primer autógrafo lo guardaría con todo mi corazón para Dill con mucho cariño para Dill con mucho cariño aquí tiene muchas gracias qué amable no lo voy a vender nunca lo voy a lo va a guardar lo va a guardar qué grande Dill Domínguez qué grande ¿de dónde es? me parece un acento un poco peculiar el suyo yo soy de origen mexicano pero saben tuve que venir aquí a Marbella con la esperanza de usted sabe que ahí en México se pagan muchísimos impuestos no, no lo sabía la verdad es que no no conozco mucho Asia la verdad no conozco mucho los países de Asia sí, sí Asia sí, Asia hacia allá hacia el Pacífico está México y cobran muchos impuestos y dije no, pues me voy a venir a Marbella y aquí dice que no cobran impuestos usted sabe algo de eso la verdad es que no sé nada de ese tema yo he venido aquí porque de aquí salen todas las estrellas del rap más grandes del mundo pero bueno si no se cobran si no se pagan impuestos puede ser algo interesante tener en cuenta de que voy a ganar mucho dinero mejor por usted exacto oye y ahí cuando cuando seas famoso si te vas a invitar acá unas unas ladies yo me apunto mira como mi primer fan te prometo que llegarán esas ladies ya somos asiáticos pues este güey este pinche guarura que está aquí ah mira tratar de pasar algo de droga y luego aquí te puso algo ¿no? rebuscar en la basura a ver no mames estamos pepenando güey no mames que puede ser pepenador no mames let's go ¿qué encontré güey? lo encontré más 5 de chatarra no seas mamón y yo diciendo que esta madre no es como rosa y mira a ver dos tres cuatro mil señor está usted aquí bastante solito poca gente buenas así es estamos este solitos ¿cómo le va señorita? pues sorprendido de encontrar a alguien aquí sinceramente ¿en serio? porque usted cree que y más estar con esa ropa señor estar todos en Badulak amiga es que uno nunca pierde el estilo ¿tú sabes? no importa que haya que hacer ejercicio ah sí pero usted estar con camisa bonita para hacer deporte ah muchas gracias ¿te gusta mi camisa? ¿ya viste mi pantalón de atrás? no mirar culo ahora sí mirar culo señor muy bien no no es bueno si usted cree que está bien perfecto entonces ¿cómo se llama usted señorita? Arisa Arisa yo he venido a comprar ahora para luego más tarde tener en casa trabajo de gym tener en casa para trabajar deporte muy bien muy bien Arisa pues un gusto yo soy Dildo Mínguez ¿y usted llamar? Dildo Mínguez Dildo perfecto sonará algo raro Dildo es que digo supongo que sí pero yo soy de México y es normal a tener nombre de consolador usted tener nombre de consolador señor soy cumplidor eso sí consolar pues sí a veces lo hago de psicólogo también me gusta escuchar a mis amigos curioso nombre Dildo sí bastante viene de mi papá mi papá era este Dildo Mínguez primero yo soy Dildo Mínguez Junior ah ser ser ah vale ser Dildo nombre no Dildo ah Dildo 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 es mi apellido Dildo es mi nombre señorita para yo pensar que es llamar Dildo Mínguez no 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 señorita como cree ah curioso nombre pues Dildo ser nombre curioso pues un gusto entonces entonces aquí la voy a ver haciendo ejercicio en algún momento ah no yo no venir mucho aquí no gustar mucho la gente mucha gente mucho sudor no y ahorita con el con el COVID no hay que tener cuidado ah sí yo ir a buscar tarjeta y comprar máquina para llevar a casa muy bien en casa trabajar hacer yoga y cosas a ver si me dices cuál es tu proveedor porque también me interesa comprar una maquinita aquí mismo hablar con señor y señor a atender señor a atender porque dar también como se dice tarjeta de socio si esa ya la tengo está muy cara 200 dólares como la ves ah pero si eso es barato no ser mucho como que barato señorita es que yo vengo yo vengo de México y cobran muchos impuestos oh no estaré en México solo estar Rusia y aquí España no México ah usted es de Rusia sí aunque estar mucho tiempo aquí por eso hablar bien en cierto modo ¿y por qué vino para acá? a trabajo padre no poder dar más información oh ok ok uh si no ser peligroso para usted no 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 quiero no quiero peligro cerca de mí bueno siempre es bueno tener algo de peligro ¿no cree usted? sí siempre a mí me gusta el peligro algo de emoción y más de donde vengo oh pues a conocer usted conocer em bueno allí ser famosos las drogas claro las drogas y más de los medios usted conocer conocer a gente y usted vestir bien usted tener que conocer gente que venda buena droga pero bueno pero no conozco aquí en España yo vine acá para no pagar impuestos pero en México vaya que sí conozco mucha gente que que se droga y que vende drogas pero aquí no no apenas aquí no conocer ¿no? ¿a usted le gustan las drogas? es que mi padre quitar quitar camello de confianza acabar con él y no poder pedir más entonces estar buscando camello confianza pero solo presentar chusma decir chusma ok no pues si sé algo te puedo avisar si me pagas tu teléfono ¿a qué? ¿el teléfono? claro claro sí sí perfecto decir número ups ¿estar bien? sí señor me dio un calambre el del ejercicio musculate musculate señor perdón perdón es que estuve haciendo muchísimo ejercicio y me acalambré este una disculpa ya ya veo estar un poquito sudada camiseta sí bueno mucho ejercicio te mando un mensajito entonces para que me guardes ah sí para agregar por favor sí señor Dildo perfecto tenerte genial pues yo ir ahora a volver que señora de Badulake querer vender a su hijo y yo comprar ok muy bien ¿vas a comprar un hijo? ah sí trabajar bien decir señora y yo necesitar a alguien que buscar negocios ok muy bien bueno si se de algo te hablo entonces un gusto conocerte ah perfecto perfecto un placer igualmente Dildo nos vemos la eriza loco no sé qué pedo güey con pinche cosa rusa que va ahí este y compra niños ¿por qué? mira que hay gente que juego con mi troca chistiatos se los va a mamar de una buenas 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 vale es que ah hola muy buena usted me escucha si 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 ah vale es que no es que creo que había ahí un problema es que sabe lo que pasa que el tiempo atmosférico a veces hace que el sonido no suene bien a través del espacio oh si 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 lo he notado un poco ah si si muy buena ¿cómo se llama usted? eh Dill Dill Domínguez para servirle ¿cómo se llama usted? Dill Domínguez mi nombre es Dill el buen Dill por favor si es familiar de Kerry Coppo de apellido John ostia muy bonito ajá exactamente si y ustedes ¿cómo están? ¿vienen a trabajar de camioneros o algo así? a ver yo ya he trabajado pero es que es un poco estafa un poquillo estafa a ver ¿y por qué lo dices? tarda una jornada de 20 minutos y te paga muy poco ¿en serio? lo del autobús pero dan dinerillo como 3.000 dólares sí 1.300 euros esto está bien 1.300 por 20 minutos pues señor ¿cuánto quiere ganar usted? eso no hace más que justo yo voy a buscar otra alternativa porque esto no es normal ok yo voy a probar lo de la tubocillo a ver qué tal vale muy bien ¿y usted? muy bien pues señor ¿cómo se llaman ustedes? ¿cuáles son sus nombres? yo Harvey 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 ok mucho gusto Harvey como el de Harvey a tope bueno que eso es una película de aquí ¿saben? entonces no sé yo ¿y usted señor de sandalias ¿no es peligroso estar conduciendo una moto con sandalias? eh ah no esto se lleva mucho en eh Francia voy a lavarme un momentillo la cara porque tengo una lagaña que me la noto yo voy a ir al baño un segundo y vengo ¿vale? fuerte vale sí sí a lo mejor me falta a mí también la lagaña ahora ve a ver luego veré hoy acaba de llegar un chedillo de fuerza ¿verdad? vea ¿qué está pasando? vea ¿qué está pasando? ah 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 voy a 21 ay qué cagadero cabrón hay aquí mira yo tampoco los escuché complicado ay yo tampoco los escuché está raro ¿no? lo que yo creo es que necesito este salirme y volverme a meter pero aquí no me voy a jugar tan y pues está cerrado está abierto el casino no me hago de este pedo ¿no? muy buenas muy buenas comienza por dos ola por cuatro mil ¿no? yo voy a pillar si puedo cinco caes es el que decían del chocas el lebrón ok buenas señores hola ¿qué tal? hola buenas ¿se puede fumar en este casino? fume todo lo que quiera señores vamos marihuana es referencia petardo creen que trabaja aquí tal vez muchas gracias ya tengo todas las fichas lebrón vamos 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 muy bien gente vamos al negro al negro ahí está gente listo voy a volver a empezar con la cadena así es fácil o nos vamos tristes o nos vamos felices no espérate ¿qué pasó? por el curto vacuno carajo mío lebrón no lo aposté wey let's go no lo aposté ok espérame wey hijos de la gran perro este es español es so sabichurú ¿cómo es este pedo wey? a ver wey si le pongo el rojo ok apuesto no sé wey mil fichas al rojo ahí está wey la ruleta wey espérame he apostado 10 fichas al rojo el caillón negro chingas a tu madre ok aposté 10 ok a ver espérate apuesta mil al rojo ahí está has apostado mil al rojo hijas de tu puta madre es en serio wey y ahora sí wey ya perdimos le diste a alguien no wey este o sea nada más se puede rojo negro y verde no puede ser número ni nada al rojo otra vez chingue su madre chingue su madre que fácil chingue su madre que cae negro otra vez chico de tu puta madre al negro es hora de irnos gente es hora de irnos con la lágrima no 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 ese chingo de gale wey ay perro a tu puta madre venga a tu puta madre en serio tu mamada en serio tu mamada en serio tu mamada en serio tu mamada como me agarro con ese wey te repito te repito de con